Hola amigos, bienvenido a un episodio más de Sabor en Casa. Yo soy la Cher Maracata, estamos desde Luxury Blue Doors y hoy les voy a enseñar a hacer un shrimp scampi, unos camarones al ajillo deliciosos y aquí están los ingredientes. Y después de ver la lista de los ingredientes, vamos a comenzar con nuestra receta. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a limpiar los camarones, los langostinos y les quiero mostrar la belleza. ¿Cómo le parece esta hermosura, el tamaño? Entonces los vamos a limpiar, pero vamos a conservar la caparazón. ¿Por qué? Porque por presentación y queremos que se conserven todos los jugos adentro del camarón. Entonces la manera más fácil es que se coge firmemente y se comienza a cortar mucho cuidado. Y si quiere lo puede apoyar y como si lo fuera a limpiar por el lomo, lo comienza a cortar. Y aquí está, entonces, y se abre un poquito como mariposa. Entonces ahora lo pasamos por agua para que se limpien todas las venas y quede limpio. Pero acuérdense que lo vamos a asar adentro de la caparazón por presentación, por color. Y además de que el sabor es delicioso porque todos los jugos y todos los sabores del camarón se van a quedar adentro. Entonces, bueno, vamos a limpiar. Digamos que cuatro camarones por persona es una porción razonable, pero pues ya depende de cada persona como lo quiera hacer. Entonces, limpiamos los camarones, aquí los tenemos, los pasamos por el agua. Nos aseguramos de que no le vaya a quedar ningún sucio al camarón, que quede bien, bien limpiecito. Aquí está bien, bien limpiecito. Entonces, bien limpio acá. Esto es lo que le sale al camarón, que es como la avenita. Entonces, cuidado porque verdad que eso nos daña el sabor del plato. Bueno, seguimos esto, abrimos los camarones. Entonces, eso es una cocción de los camarones súper rápida. Digamos que unos tres a cuatro minutos y los camarones están listos porque es súper, súper, súper fácil. Entonces, tenemos que estar multitasking, como decimos, para mientras que cocinamos los camarones. Entonces, vamos a poner a hacer la pasta para que cuando toda la pasta esté lista tengamos los camarones hechos. Entonces, vamos a hacer después la salsa y que todo esté listo simultáneamente para que todo esté calientito y no se nos vaya a pasar de término la pasta ni nada. Bueno, entonces ya tenemos aquí los camarones. Entonces, vamos a poner a cocinar la pasta, que es lo que se demora un poquito más mientras que hacemos los camarones. Entonces, la pasta va a estar lista. Digamos que la medida para una persona es más o menos esto, ¿no? Entonces, mira, aquí está la medida. Eso es como más o menos para una persona. Puede usar pasta larga, pasta corta, espagueti, fettuccino y cualquier cosa. Aquí tenemos agua, le vamos a poner un poquito de sal. Agua hirviendo y sal. Pongamos aquí nuestra sal. Y el agua hirviendo. Vamos. Y no hay necesidad de echarle aceite, nada. Simplemente el agua dejamos que hierva. Y tenemos que actuar muy rápido. Porque acuérdense que eso se va a cocinar rapidísimo. Entonces, aquí ya tenemos la planchita. La ponemos a calentar. A ver. Y después, entonces, vamos a hacer la salsita al ajillo. Entonces, para eso, aquí tenemos ya los dientes de ajo. Y como son al ajillo, entonces, digamos que podemos usar unos seis dientes de ajo. Simplemente los picamos. Y yo les tengo un tip. Muchas veces cuando compramos las cabezas de ajo, están muy grandes o tenemos demasiado, no lo usamos con mucha frecuencia, lo podemos congelar. Y lo congelamos todo y a la hora de sacarlo del casing es mucho más fácil. Entonces, sale súper fácil y se limpia más fácil y también no se le altera el sabor. Obviamente que es mucho más rico usar el ajo fresco. Pero bueno, si no tenemos ajo fresco, no importa. El congelado es igual, los sabores están ahí. Tratemos de no usar cosas en polvo, tratemos de no usar muchos condimentos, no usar mucha grasa, que las preparaciones sean simples, que los ingredientes brillen por sí solos. Bueno, entonces, digamos que aquí tenemos ya los ajitos. Acuérdense que esto es lo que va a saborizar a los camarones. Entonces, picadito, bien finito. Exacto. Aquí lo vamos, y esto lo vamos a sofreír con mantequilla, partes iguales de mantequilla y aceite de oliva. Aquí vamos a poner a hacer la salsa. Bajémosle atrás, que ya la pasta está... Miren, tenemos que se derrita la mantequilla para poner ahí entonces el ajo. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva, una gotica nada más, en donde vamos a sofreír los camarones, pues los vamos a sellar. Y les vamos a echar un poquito de sal antes de ponerlos a cocinar. Vean, me encanta cuando sale así, eso fuego y todo, que sea pasión, que todo entra por los ojos. Entonces ya, esto es una preparación súper, pero súper, súper rápida. Entonces aquí está la mantequilla. Vamos a echar el ajo. Con cuidado no se les vaya a ir un pedacito de piel del ajo. ¿Cómo sabe usted cuando estén los camarones? Porque los camarones se van poniendo rosaditos. Se ponen rosados, entonces es como la prueba de que están... Aquí le echamos aceite de oliva, usemos un aceite de oliva bueno, que eso, los ingredientes puros garantizan un buen plato. Bueno, ahí va la pasta, lentamente. Vamos a mirar los camarones. Todavía les falta un poco. Queremos como un rosado fuerte. Vamos a bajarle un poquito. Siempre queremos reservar un poquitico de la salsa y del agua, de la cocción de la pasta para después echárselas a las salsas si están muy espesas, si están muy aguadas, como estén. Ahora entonces vamos a picar un perejil que se lo vamos a echar al final, final, final de la salsa para que ustedes vean. Eso le da una frescura espectacular al plato. ¿Cómo irá la pasta? Miremos. No, la pasta todavía no. Se siente hasta un poco dura todavía, o sea que le falta mucho. Le falta un poco, un poco, un poco. Nuestra salsa aquí de ajo, súper bien. El ajo se está cocinando, le vamos a apagar. Que no queremos que se nos va a arrebatar. Y los camarones, ya están. Mire el rosado. Este es el color que queremos alcanzar. Lo vamos a golpear. Por todos lados. Y solo le echamos sal por un lado, le vamos a echar sal por el otro lado. Bueno. Mientras tanto, ya aquí tenemos el perejil. Y necesitamos limón. El perejil lo vamos a poner de último. A ver, yo quiero también, vamos a acompañar ese plato con unos pancitos de ajo. Pues digamos que con unos pancitos, le podemos echar mantequilla, un poquito de hierbas, un poquito de queso parmesano. Lo ponemos ahí en la parrillita boca abajo. Y para que se vaya haciendo, busquemos un espacio ahí. A ver los camarones cómo van. No, si ven, miren los jugos. Los jugos están divinos. Bueno, entonces pongamos este boca abajo para que se vaya calentando el pancito. Ponemos el otro pan. Bueno, eso zumito no importa, eso que salga es porque el queso se está derritiendo. Bueno, es para que el pan se selle. Mientras tanto, entonces vamos, necesitamos el jugo de un limón. A ver, para la salsa, que no se nos vaya a quemar el pan. Muy importante, hay que estar multitasking, como se dice el cuento. Nos tenemos que estar moviendo de un lado para otro. Bueno, no importa que el queso esté quemado, lo sacamos si no nos gusta. Usted sabe que la cocina hay que ser creativo y no vararse porque no tiene los, todos los implementos o lo que usted desee. Simplemente hay que ser creativo y cocinar con lo que usted tenga en su casa. Bueno, a ver cómo van. Los pancitos ya están. Pongámonos a un lado y los vamos a reservar. Los camarones también están como muy bien. Vamos a ponerlos así porque no queremos que nos vayan a quedar crudos por ningún lado. Apaguemos ya nuestra planchita. Vamos a revisar la pasta, a ver cómo está. Y ya nuestra pasta la voy a tocar. Y queremos que la pasta esté al dente, no queremos que la pasta nos vaya a quedar muy blandita. Bueno, aquí ya está. Y les digo que esos son sabores simples, sin mucha preparación, nada pretencioso. Y de verdad que... Bueno, vamos a sacar la salsa porque... La salsa ya está lista, que es una preparación al anjillo. Una preparación súper simple. La pasta ya está. Es un error pasar la pasta por agua fría después de que está cocinada. Es un error porque entonces le está... Le está jugando todas las harinas y todo lo que le va a ayudar a amarrar la salsa. Bueno, aquí ya tenemos esto. Vamos a escurrirla muy bien el agua. Ahora entonces ya los camaroncitos están perfectamente cocinados, están rosaditos, miren. Por todos lados tienen colorcito. Y ahora les voy a mostrar lo fácil que salen. Bueno, aquí ya está. La pasta, la pasta, la salsa, el pan. Estamos listos, listos, listos para emplatar. Vamos a poner esto acá mientras tanto. Y voy a ir un poquito despacio. En la cocina simplemente ser creativo. Abra su nevera, a ver qué se inspira, qué le provocaría, de qué está antojado. Y comienza a jugar con diferentes sabores e ingredientes. Bueno, entonces digamos que... Aquí tenemos la pastica. A mí me gusta muchas veces pasar la pasta por la salsa. Para que la pasta vaya cogiendo todo el sabor también de la pasta. Y todo se incorpore y quede más homogéneo. Entonces... Vamos a poner los camarones acá, digamos, para que todos los sabores se vayan incorporando. Y después lo emplatamos. Pero es para que también los camarones cojan el sabor del ajo, del perejil, del limón. Bueno, esto es una cosa de locos. Entonces aquí ya tenemos el resultado final. Listos para emplatar. Míreme estos camarones, qué belleza. La pasta, sabores simples, sabores fáciles, sabores sencillos. Bueno, esa es la idea. Quiero emplatar, a ver, de una manera... Mira, déjame ver si meto con esta pinza para que me quede... Quiero como algo más chiquito, me quede más delicadito. Exacto. Es creación, como usted lo quiera emplatar. Pero digamos que... Si lo hace como con un tenedor... La... Ajá. Creo que me cambia el otro. También ese es el momento perfecto para invitar a la familia, a los amigos, a que se reúnan alrededor de la mesa, alrededor de la cocina, a cocinar con usted, a crear experiencias y hacer estos deliciosos platillos con sabores muy, pero muy naturales. Una comidita casera, les voy a mostrar, pongámosle un poquito de queso parmesano por encima. Preferencia también si le gusta, si no le gusta el queso parmesano no tiene que ponerlo, son preferencias. Y aquí le ponemos entonces los dos pancitos de ajo. Una gotica de perejil fresco por encima. Y... ¡Voilá! Aquí tenemos el shrimp scampi, así se llama, en una cama de espagueti al ajillo, con sabores muy simples, una preparación muy rápida, muy delicada, con unos pancitos de ajo y con ingredientes que puede encontrar en su casa, en su nevera todo el tiempo. Y los invito a que vengan a crear experiencias y que por favor síganme en la red Chef Maracata para que encuentren tips culinarios, recetas y muchas cosas maravillosas donde los va a ayudar a reunirse con la familia y ante todo tener el sabor de hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!